Poquitos negros y chinos Recuerdo cuando pusiste tus manos sobre las mías Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías Fue lo primero que hiciste por tus malas compañías Esas malas compañías no te las puedo quitar Mira que si no las dejas te vas a perjudicar Del cielo cae un pañuelo todo lleno de cuadritos Ay cuánto me martiriza de mirar de tus ojitos Del cielo cae un pañuelo todo lleno de alfileres La perdición de los hombres son las ingratas mujeres La perdición de los hombres son las agresuras muchas gracias P D Ihnen que esté� viendo por participating in Dewa U� a Dayback